Es un manzano, bueno, compré un plantón de manzano hace 13, 14 años, un plantón, vamos, como un bolivíc, vamos. Y lo puse en un tiesto grande y bueno, pues le di sus curvas, le di su historia y ahora estamos en estas. Estamos ahí en diseño, tengo alguna duda sobre, bueno, en el tronco, no sé si aprecia la parte de abajo, que está comida porque tuve unos barrenadores que entraron, hicieron ahí unos agujeros, estaba toda la madera muerta y lo tuve que vaciar. Y la parte de arriba, pues bueno, todavía tiene el corte. Bueno, la primera duda de diseño eran estas dos ramitas de aquí, me imagino que una de ellas sobra y tengo ahí duda de cuál quitar de las dos. ¿De cuál dos? Esta es una, esta pequeñita, una de aquí y esta de la otra. La pequeñita, esa primera que has tocado, yo la quitaba ya, sin pensármelo. Esta quitaba, estabas esta. La finita de abajo. Sí, 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 esta afuera, vale, perfecto. Luego esta, la había dejado aquí larga porque tenía intención de bajarla aquí a cubrir este espacio o darle una terminalidad al manzano. Sí. No sé cómo lo ves. Así, o cortar directamente y dejar sobre esa parte. Mira, vamos a hacer una cosa, un segundito. Voy a hacer una captura, a ver si me apaño yo bien con esto. Vale. Con la informática soy fatal. A ver un segundo. Mira, esta rama, a ver, si esto vamos a ponerlo más gordito. Esta rama que tienes aquí arriba debería cubrirte un plano aquí. Vale. Sí, 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 sí. Eso es lo que tenía pensado más o menos. ¿Cuál se ha dejado crecer ahí? Claro. Vale, vale. Pues entonces, esta tiene que cubrirte un plano aquí. Y luego, a ver. Ya se lo puedo poner más grande. Ahí, más o menos así. Y luego, esta rama que tienes aquí, yo tengo dos opciones. O la bajas un poco, esta de aquí. Sí. O directamente sería cortarlo. A ver, me voy a pegar un homenaje. A ver si soy yo capaz de hacer esto. Cortar esta rama de aquí. Cortarla entera. Que desaparezca. Y hacer la rama. La rama con esta de aquí. ¿Ves lo que te digo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfectamente. A hacerlo así. Y ya la siguiente, como tienes esta aquí, pues con esta de aquí y con esta de aquí. Sí, es una opción. Siempre estaba ahí esa bifurcación que hay ahí con las dos ramas gordas. Siempre he tenido la duda de si quitarla o no quitarla. Y bueno, pues eso. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí siempre. Pero sí, era una de las opciones también que barajaba. Claro. Si no, directamente esta de aquí, como te digo, bajarla un poquito y ya está. Y ya tienes esa rama cubierta. Sí, sí, sí. Si bajas esta rama de aquí, esta de aquí tienes que eliminarla. ¿Vale? Vale. Si te gusta más la otra idea, pues eliminas esta de aquí y te quedas con esta de aquí. Vale, vale, vale. Y esta de aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, pues más o menos ese es el... Bueno, este es un Pinotunberghi. Pues que lo compré hace 15 o 20 años. Un pequeñito. Le puse un cajón en un tiesto grande. Y bueno, el problema... Pues que se me ha ido el verde a las puntas. Claro. Claro. Ha estado un poco sin tocar, sin hacer nada y se ha ido el verde a las puntas. No sé si en el Pinotunberghi hay alguna opción de que brote por atrás. O es imposible. Verás, tienes mucha ramificación interior a la que puedes recurrir en el caso de que... Quiero retrocederlo un segundo. Esta vez lo voy a hacer mejor, sí o sí. Sí. Esto, bueno, yo al frente... ¿Ves el Pin, no? Sí, sí. Sí, mira, te quería comentar que mientras que tengas ramificación aquí... A ver... Este no me ha gustado el lápiz caligráfico, este. A ver, se pilló. Mientras que tengas ramificación aquí... O sea, tienes muchas ramas aquí verdes, puedes cortar por... A ver... Puedes cortar... A ver si consigo hacer la línea más gorda. Puedes cortar por aquí. Si quieres. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tienes verde atrás. Y aquí lo mismo. Tienes... Aquí tienes mucho verde. Puedes obviar toda esta parte de aquí. ¿Sabes? Puedes quitar todo esto de aquí. Puedes quitar... Es que no veo el puntero. Aquí. Puedes quitar toda esta parte de aquí. ¿Sabes? Siempre que tengas zonas verdes, como por ejemplo, aquí puedes cortar. Aquí puedes cortar. Lo que no puedes dejar es invertir en ningún momento. Sí, sí, sí. O sea, empezar de nuevo la ramificación, vamos. Cortar y empezar de nuevo... Quedarte con la que tienes más cerca del tronco. Sí, sí, sí. Y empezar ahí a ramificar. Claro. O sea, te quedas con esta parte que tienes aquí. Y esta parte que tienes aquí. Y con eso ya vas abriendo la ramificación. Vas alambrando y todo. Sí. ¿Y injertar? ¿Qué tal los injertos en el Thunbergui? El Thunbergui injerta bien. Lo que pasa es que rápido no es eso. O sea, que no puedes tener prisa con eso porque puede tardar... En un injerto puede tardar un año que puede tardar tres. ¿Sabes? Pero injertar, injertar. Aquí he hecho... Sí, aquí he hecho... Voy a acercar a rimar un poco. Aquí he hecho un injerto por aproximación. Con esta de arriba. Pues bueno, la he bajado ahí con unas chinchetas. Y bueno, parece que... Aunque va a ganar. Me imagino que esto hasta que no se corta, no se sabe. ¿Qué tiempo lleva eso injertado? Nada, esto lleva tres meses. Ah, que va, que va pronto. Eso, la forma de saber si injertado o no es cuando la parte que sale del tronco está más gorda que la parte que entra. Porque significa que ya se está alimentando por el tronco. Sí. Aparte, en el caso de los pinos se ve así como que hacen como una costra de resina que ya se ven muy fusionados muy bien. O sea que el pino es muy fácil de saber cuándo está injertado. Cuando ha injertado bien o cuándo no. Bueno, pues ya lo que digo. Este tendrá 20, 25 años tranquilamente. Pero lo he descuidado y ahora hay que tirar para atrás. Sí, sí. Se va a las puntas, se va a las puntas. Vamos, la primera rama que tienes está muy bien, está muy cerquita. La que se te ha ido más larga es la segunda. Sí, sí, sí. La baja está bien colocada en la curva. Sí, sí, está muy bien. Vale, voy a cambiar que tengo aquí unos cuantos árboles. Voy a ir cambiando. Este es un olmo que planté de semilla. Cogí semillas. Dime, dime. Compré semillas hace, no sé, 17 años o así. Cogí semillas de Acerborgerianum, de olmo, de Carpecoreano, de Pino Thunberghi. Y bueno, esta es una de ellas. Pues tendrá, pues eso, 17 años o así más o menos este olmo. Pero no me acuerdo, fíjate que no me acuerdo de qué tipo de olmo es. No sé si te enseño un poco igual la hoja. ¿Es autóctono o es un olmo importado? No, esto se lo compré, bueno, no sé si conocerás. Lo compré a un chico de Almería, que era Jesús Cuevas, que tenía un blog de González hace años. Jesús Cuevas fue el primer español en ir a Taisho, ¿eh? Fue el año antes que yo. Hacía Sojin. Sí. Y bueno, tenía un blog donde ponía todos esos. Y le compré las semillas. La verdad, con las semillas frescas, muy buenas. Y bueno, que luego he intentado conseguir ponerme en contacto con él y no le he vuelto a encontrar. No sé. Yo coincidía con él en la revista Bonsai Autóctono, porque los dos escribíamos artículos para esa revista. Sé que él fue el primer español en Taishoen. Yo fui en 2007, él fue en 2006. Fue un año antes que yo. Yo fui el segundo español en ir a Taishoen. Y es verdad que luego estuvo un tiempo con el bonsai, pero yo creo que no se dedica a eso. Ya, fíjate que yo, o sea, que había encantado con las semillas que traje, frescas. Vamos, eran una gozada. Ya, ya, se ve. Pero, y he intentado contactar con él, pero nada. Bueno, la cosa es que es lo mismo. Le puse, bueno, empecé en semilla con él. Le puse en tiesto, luego en tierra. En un cultivo en el suelo. Y bueno, el principal problema que tengo con este, te enseño. Claro, ha estado en el suelo. Pues tiene aquí una raíz muy gigante. Y, bueno, que queda muy antiestética. Y el nevali también, así un poquito de raíces gordas. No sé muy bien, bueno, a ver, tengo pensado algo con hacer, había pensado, a ver, una de las opciones era hacer un un shari de esta zona, hacerla como con madera muerta, rebajarle, hacerle algún agujero así para que no parezca tan, tan grande. O, que no sé si se puede, hacer un acodo por aquí. No sé si con este grosor, el acodo, claro, porque a ver, con una mano no lo engancho. O sea, no sé si con este grosor los acodos funcionan o es demasiado. Lo que pasa es que si haces el acodo ahí te va a dar una cognicidad invertida muy bestia. Entonces, lo ideal para ese árbol, lo que yo haría sería un acodo, pero mucho más arriba. Más arriba, a ver. A ver, un segundo. Espérate, espérate, te lo pongo yo aquí. Ah, vale, vale. ¿Ves mi pantalla? Sí, sí. Pues mira, yo, si ese árbol fuera mío y aparte lo tengo clarísimo, o sea, me lo has puesto delante y lo primero que he pensado, pero del tirón. A ver, lo voy a poner en las rayas gordas. Es un acodo aquí. En la parte más ancha del árbol. Ya. Vale, o sea, y este cuadrado que te estoy enseñando. O sea, ese cuadrado, descortezar y hacer ahí. Claro. Tal cual. De hecho, este cuadrado podría ser la maceta dentro de un tiempo. Una macetita aquí así. Y tendrías el árbol muy ancho por abajo. Lo que pasa es que igualmente te va a dar una pequeña cognicidad invertida aquí, pero eso ya se entiende que son ramas. Sí, sí, sí. Sí, claro, es que claro, al salir todas las ramas del mismo punto, pues ha creado ahí una... Sí, pero bueno, sí, si hago el acodo ahí, pues bueno, ya es parte más del tronco y si no, también no es. Y con ese grosor, ¿con ese grosor acoda bien? Sí, 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 el grosor te da como si te quieres hacer dos kilómetros dando la vuelta. El grosor te da igual. El árbol va a echar raíces perfectamente. Pero también puedes tener en cuenta, y esto te lo voy a decir, y es un poco hipócrita que lo diga yo, puedes tener en cuenta también que se trata de un árbol en un estilo muy naturalista. Entonces, oye, que tenga una raíz gorda y tal puede ser una cualidad, una peculiaridad, no tiene por qué ser un defecto. O sea, yo soy muy maniático de que tiene que estar todo perfecto, el levar y la ramificación y todo, pero ese árbol es precioso tal cual está. O sea, que yo, si fuera mío, me dedicaría más a buscar una maceta bonita y a disfrutarlo tal cual está y no empecinarme mucho en hacer todo perfecto porque es un árbol con un estilo muy naturalista. Es una escoba natural. Sí, te lo voy girando a ver si el frente, cuál crees que sea el frente. Si es este o... Yo creo que es el que tenías puesto, ¿eh? Sí, yo también siempre lo pongo por ahí más o menos, pero bueno. Pues sí, yo directamente le buscaría una maceta bonita y a cultivarlo y a disfrutarlo y ya está, es precioso. Habría que verlo también cuando el árbol esté desnudo, cómo tiene la ramificación y eso. No sé si eso está muy cuidado. Sí, claro, estoy en ello de ramificarlo más y bueno, todavía tiene huecos. Si acerco a más, bueno, pues todavía quedan ahí todavía más huecos igual que, bueno, cuando acabe de ramificar bien, pues será más tupido, vamos, no se vean ahí más huecos. Pero así, vamos, me falta todavía... Este año no le he desfoliado, pero el próximo año le desfoliaré y le pinzaré para aumentar un poco más la ramificación de él. Grandes cicatrices arriba no tiene, ¿no? No, no, bueno, y si la tiene no se ven. Vale, vale. No, no, en principio no. Vale, te cambio a otro. Perfecto. ¿Encina? No, acebo. Ay, ya la mía yo demasiado pincho en la hoja. Sí, sí, tiene protección contra alambrado. Ya te digo. Qué malo hecho. Sí. Es un acebo y la verdad no tengo... O sea, yo estaba en el jardín plantado y lo sacamos y lo metimos aquí en el cajón para hacer bonsai. Pero no tengo ni idea a los acebos cómo se les trata. Si se pinzan, si se... No tengo ni idea. No sé si sabes algo, que también como es un árbol muy especial, igual... Yo, es que, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde está ese árbol? Norte de Bilbao, cerca de Bilbao. Claro, es que aquí en el sur se dan fatal. O sea, aquí los ves, los centros comerciales para Navidad, los compras, se te muere al mes y... Sí. Entonces, es un árbol que aquí no he llegado yo a tener bien. Sí, no, y vamos, aquí tampoco se ve en bonsai de acebo, ¿eh? Es algo, vamos, pues que lo teníamos y dijimos, pues, tira. Y como tiene una madera muerta muy chula... Es verdad. Además tiene una madera muerta, el tronco es muy gordo, una madera muerta además así natural. Y tal, bueno, pues, a ver, le hemos puesto aquí algún tensor así para bajar la rama, si intentar hacer alguna forma triangular, pero te digo que ni idea, ¿eh? Así que, bueno, nada, seguiré investigando a ver qué se le puede hacer a la acebo, si se le puede pinzar o no tengo ni idea. Hombre, yo entiendo que si ese árbol, si fuera mío, lo primero, esa rama que tienes ahí gorda que sale directamente hacia arriba, a no ser que esté ahí para cerrar alguna cicatriz o algo, la quitarías ya, porque te va a coger la función de ápice. Bueno, de hecho está más fuerte que el propio ápice. Yo lo que haría... Sí, sí, no, esta va a ir fuera, esta va a ir fuera. El ápice al final voy a tratar esta de ápice, sale hacia adelante y voy a tratar ese ápice. Y esta al final la tenía para que engorde un poco esta ramita, que sale de la misma, de esta rama sale la otra, y para que engorde un poco la base de ella y que hay un poquito de... Pero vamos, esta va a ir fuera seguro. Claro, no, te lo digo porque ahora mismo estás cogiendo más fuerza que el ápice y el vigor de la planta se te va a ir por ahí, ¿sabes? O sea, que esa tienes ya que pensar en cortarla porque al final te debilitan la pice. Que te decía que si ese árbol fuera mío, yo cogería una tijerita larga, le cortaría todas las hojas por el peciolo en el momento del desfoliado y con el árbol desfoliado ya haría una primera selección de ramas e iría alambrando, alambrando, alambrando para ir colocando todos los planos correctamente. O sea, tienes ramificación ahí para hacer una cosa guay, perdón. Sí, sí, no, no, ramificación tiene, pero claro, no sabía si se puede desfoliar, no tengo ni idea, si se podían desfoliar o no los acebos. Ah, pero sí, sí, ¿verdad? Estoy ahí, sí, vale, pues nada, pues entonces le meteré caña, vamos. Porque además, o sea, nos puede quedar, sí, puede quedar un árbol chulo, y bueno, chulo y raro porque no se ven, vamos, no se ven acebos por ahí. Vale, vale, voy poniendo mapas. Perfecto. Estos, a ver, son dos, este es otro de los que le compré a las semillas a Jesús Cuevas, son carpes coreanos. Están los dos colocados en el mismo sitio, regados igual, abonados igual, y fíjate el tamaño de una hoja. Fíjate qué hojas tiene este. Sí, sí, sí. Y qué hojitas tiene este. No sé, no sé por qué saca este pedazo de hojas. Que a ver, lo voy a cortar, porque al final este quiero hacer un, quiero hacer aquí un pequeño mame, que voy a cortar aquí una, y voy a cortar aquí otra para hacer uno aquí pequeñito, pero el tamaño de las hojas que saca es brutal. ¿Y el cultivo dice que es el mismo? El mismo. Están colocados en el mismo sitio, con el riego, el mismo abonado, igual. Pero siempre, siempre ha sacado hojas grandes. Es que da la impresión de que el de la maceta negra estuviera más sombrío o algo así, por eso el tamaño de la hoja. No, no, no. Que va, en el mismo sitio. Es impresionante. O sea, la hoja igual es cinco o seis veces más grande. Es una cosa... ¿Y estás haciéndole una coda a la izquierda? Sí, sí, que no lo sé si va a funcionar o no, porque la hoja están perdiendo un poco de... No tiene el mismo color las hojas debajo de la codo que arriba. ¿Hace mucho tiempo que lo hiciste en la codo? Un par de meses. Hombre, si hubiera interrumpido el flujo de la savia, seguramente se había muerto hace tiempo ya. Se había muerto, sí, sí, un par de meses. No sé muy bien... Con carpes nunca he hecho a codo. No sé muy bien el tiempo que tardan en sacar raíces. ¿Esa cápsula de a codo es traslúcida o es opaca? No, es... Entra luz, entra luz. No te digo por qué, si se ven raíces ya o no. Ah, ya, bueno, vale. Entra luz, pero... Pero no se ve. Vale. Yo no consigo verlo. Vale, vale. Que no se ve. Vale, vale. Sí, bueno, al final estos son... Pues eso es. Este carpe... Bueno, es otro de los que me he hecho de semilla y, bueno, le estoy haciendo una codo hay y luego no sé que haré con él tampoco. Algo haré, pero tampoco sé muy bien el que es. También tiene unos cuantos años, ¿no? El carpe este. Sí, pues sí, tendrá pues eso lo mismo que 14, 15, lo mismo que el almo. Bueno, unos plantados a la vez y tendrá los mismos. Lo pasa que este, bueno, en vez de un tisto grande, pues hasta una maceta esa que ves y hasta ahí llega su crecimiento. Ya lleva tiempo así y, bueno, pues ahí está. Voy poniendo más. Perfecto. Este, bueno, al igual que los demás, son de semilla, colocados, pues no sé cuántos fueran allá, hay 7, 8 colocados en un ramillete y plantados en el suelo. Al final han fusionado, sí, han fusionado por abajo y ahora estoy en el proceso de ramificación. Entonces lo que hago es pinzarle por arriba y dejarle todas estas que salen de abajo, o sea, las estoy dejando largas a ver si engordan. Pero no tengo muy claro, una vez que ella tenga el grosor deseado, ¿qué hago? ¿Directamente corto de los primeros nudos? Claro, en el momento que tú tengas el grosor que ella quiere, cortas por delante de donde terminan dos ramas o dos hojas, cortas por delante y ahí hay dos yemas. Esas dos yemas te van a generar dos brotes nuevos, que luego lo mismo, cuando tengas el grosor que quieres, vuelves a cortar y otros dos y vas haciendo las bifurcaciones en nubes, que es como se hace para sacar de darse perfecto. Puedes ir con alambre, dándole un poquito de forma, pero luego lo importante es que vayas cortando. Estas plantas son simétricas, son de los dos brotes en paralelo. Entonces, como no hay alternancia, dos brotes en paralelo, en el siguiente otros dos, otros dos y vas multiplicando en nubes y de esa forma sacas la ramificación perfecta. Es súper sencilla. Sí, porque este, bueno, pues ahora con hoja está un poquito curioso, pero en cuanto la pierde, pues no tiene ramificación todavía y pierde, porque al final, bueno, los troncos, ahí se ven fusionados, que bueno, están más o menos chulos, pero claro, luego me falta el, pues eso, el ramificarlo para que cuando pierda la hoja, pues tenga un poquito de... porque el frente... A ver... Alguna vez he dudado así entre este, lo que pasa es que este lo veo como muy tosco. Está fusionado, pero igual demasiado y este se ve como un poquito más fino el... no sé cómo lo ves. A mí me gusta más el que has elegido tú también. Sí, sí, sí. Aparte te puede quedar muy bonito esa plantación así en grupo, con la base fusionada. Sí, pues eso, este, pues eso, también... pues eso, lo mismo que los otros, 14, 15 años, es fácil... pues eso, al final, pues eso, no me... Quiero recordar que cogí, pues eso, los que me sobraban así, 8 o 9, les até con un hilo, los puse en tierra y... Ah, sí se ve, porque claro, en tierra crecieron y cuando pierde la hoja, pues sí se ve el corte. Claro. Arriba de... en la esta. Sí, pero bueno, muy ramificando. Lo bueno de los arces es que cicatrizan muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que en el momento que tú empiezas a dejar ramas largas para ramificar el árbol, para engordar la base de las ramas, esas cicatrices van desapareciendo rápido. Muy bien, vale. Tiro más. Para adelante. Esto, creo, creo que es un membrillero japonés, que saca esas flores como rojas en invierno. Este estaba en el jardín y lo saqué y lo metí en su... con la propia tierra que traía, lo he metido este año, lo he metido en él, en la caja esta de fruta. No sé si vive. Está desde... febrero, marzo, que lo puse aquí. Está aquí. Bueno, la hoja tiene buen color, pero yo no sé si tira de la propia fuerza que tiene el árbol. O... Es mucho tiempo ya, ¿eh? Para eso. Sí, porque si le ve... aquí si le ve que tiene... bueno, todo esto tiene madera muerta, todo esto está muerto. Que bueno, luego, pues ahora el área aquí, trabajo de madera... de madera. Por aquí también. Y no se le ve que asome ninguna raicilla por abajo, raíces nuevas que haya echado, raícitas blancas, puntas blancas. Pues la verdad es que no me he metido a mirarlo, pero... Digo por los lados o por la parte de abajo del cajillo. Ah, vale. Por debajo. Pues mira, sí. A ver. Sí, ahí tiene alguna raicilla. Sí, sí tiene, sí. Sí, sí, es que es mucho tiempo. Son muchos meses ya para que esté tirando de reserva. Sí, sí tiene raicilla. Mira, no me había fijado. Tiene alguna raicilla blanca por ahí. Estupendo. Y bueno, y este, pues no sé, muy bien. El frente, en principio, yo había cogido este de frente. Y pues luego jugar con la madera seca, hacerle aquí algún jeans, para que quede así algo, pero bueno, eso ya... Más adelante. Porque este... este frente al final me parecía como con mucha... mucho corte, vamos. Tiene ahí todas las... Los cortes habrá que ir trabajándolos con el tiempo, a base de, seguramente, de máquina, del dremel o lo que sea. Sí, claro, claro, claro. Eso tendría que hacer algo... A ver, pero bueno. Más o menos, sí... Bueno, puede quedar curioso, sí. Hombre, tronco tiene, ¿eh? Para lucirte ahí y aparte con la madera muerta y eso. Si vas cortando tocones, vas rebajando la madera, eso luego echa el labio de cicatrización, que va cerrando un poquito, te puede quedar una cosa chula, chula ahí. Sí, sí, no, no. Este tiene... A ver si, bueno, este año me imagino que ya no echará las flores rojas, pero bueno. El próximo año le quería cambiar ya, quitarle la propia tierra que tiene y meterle a... No sé. Yo siempre me suelo meter a la Kadama 100%, pero... Pero no sé, o a Kadama o Pomi, no sé cómo... Yo es que soy más partidario siempre de la Kadama y del Kiryu. Si utilizas la Kadama 100%, tienes que estar muy encima de los programas de abonados. No sé, ¿cómo te llevas tú con eso también? Bueno, yo he abonado... He hecho de todo, he pasado por todas las etapas. He abonado con arbolitas, he abonado con un abono líquido, he abonado con arbolitas azules, de estas de nitrógeno 15. ¿Nitro fosca? Sí. Esa es que tengo una que quema, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Se lo suele meter a árboles de estos que están en cajones o algunos que quiero que crezcan rápido o tal, pues le meto un poquito de eso y se nota como lanzan chupones para todos los lados. Lanzan ahí los tallos. Vale, bueno, pues entonces te lo meteré en... Bueno, pues igual pruebo con el Kiryu. Igual pruebo con el 70-30 a Kadama Kiryu. Pruébalo, pruébalo aunque sea en algún arbolito, verás que vas a notar la diferencia y te vas a alegrar. Aparte te ahorras mucho en abono también. Sí, vale. Al final, esto es un granado que, bueno, le he defoliado hace 20 días y ya está otra vez a fuego. Este le estoy dejando porque quería hacer la rama principal, quería hacer esto. Tengo aquí tres que no sé, bueno, tengo las tres porque no me he decidido por ninguna o igual dejo las tres, vamos, y hago aquí una capa, una copa, una capa verde grande. Puedes dejar las tres de los 8 pesos a la primera rama. Sí, sí, eso es lo que estaba, lo que había pensado así. Y en el otro lado, bueno, pues le había dejado esta larga, pero bueno, esta se la había cortado, vamos, se la había dejado para que engordase un poco aquí, pero vamos, esta va a ir fuera. Y esta dos, pues también, la tengo que dar, ya la estoy dejando para que engorden un poco, pero, pero vamos. Bueno, y el frente, bueno, no tengo duda, es que por atrás está pelado totalmente, o sea, por atrás no sale ninguna. Entonces lo que estoy haciendo es, estas que le salen por aquí arriba, bajarlas, pero no sé, yo sí queda un poco forzado. Sí, te va a quedar raro porque aparte la primera tiene una salida un poco hacia arriba. Yo, tú, la trasera esa o la lateral esa que tienes ahí, sí sacaría una rama hacia la espalda. La otra, la otra. Esa, esa. Ah, ¿de aquí? Sí. Sí, sí, esta sale de aquí, sale como de arriba. Y yo la he bajado, claro, yo la he bajado para cubrir un poco el espacio, pero queda un poco forzado la cosa. Claro. Sí, sí. Eso, mejor de aquella rama, coge una, aunque tengas un plano que te cubra un lateral y luego toda de espalda, pero eso va a ser mejor que bajar una de arriba hasta abajo, porque la primera rama tiene una salida, o sea, sale hacia arriba. Tener una rama baja hacia arriba y una alta hacia abajo es que es una contradicción, es una incongruencia que te va a chirriar. Sí, 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 no, no, la tengo ahí puesta, pero, pero vamos, tengo una gana de darle ahí materiales. Bueno, y si de la primera rama esta, la que tienes más atrás, la abres para cubrir, esa, esa, la abres para cubrir un plano trasero. Sí, sí, había pensado, eso es, con estas dos, hacer una capa verde aquí fuerte como primera rama y luego con esta, pues, girarlo un poco más hacia atrás para, bueno, para darle un poco, para darle profundidad. Sí, porque es que si no tienes un poco aire ahí le... Sí, 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 ahí está. Pero vamos, ya te digo, fíjate, 20 días que la desfolié y está otra vez que... Pues los granados suelen brotar bien de madera vieja, igual te dará sorpresa un día y si no tienen toda la madera muerta en la espalda y tiene alguna vena viva, igual algún día te da una alegría y se da un brotecito por ahí. Sí, lleva, lleva años aquí, ¿eh? Y no quieres. Lleva años, ¿eh? Sí, sí tira chupones, por aquí abajo se tira algún chupón, pero, pero por aquí, qué va, ni intención. Pero bueno. A veces, haciendo un cortecito transversal que interrumpe el flujo de Xavia, sale algún brote. ¿Te brota por ahí? No, no es 100%, pero es una posibilidad. No pierdes nada. Como está en la espalda, tampoco te va a quedar una marca fea que se vea desde el frente. Sí, 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 mucho, no voy a cambiar el... Oye, pues está bonito ese árbol, ¿eh? Sí, no, está chulo. Este es otro granado. Este, bueno, era un granado largo por aquí y le hice un acodo. La parte de arriba la puse en otro lado y con este aproveché para hacer una escoba. Y con este, bueno, la única duda es, porque ya está formado, tiene buena ramificación, el tiesto, porque este lo pasaría a tiesto ya el próximo año, ¿qué tiesto le pongo a esto? Redondo, reticular, mate, color... Yo le pondría un esmalte clarito, tipo celeste, una cosita así, esmalte ovalado. Ovalado. Ovalado, porque al final... Bueno, al final el frente es muy parecido por todos lados. Claro, es una escoba. Sí, sí, no tiene mucho, pero bueno, este tiene también sus 20 años. Sus 20 años tiene. Bueno, en la corteza, bueno, la corteza se ve así chula. Sí, viejísima. Y la ramificación, no sé si se aprecia. Bueno, tiene bastante ramificación y yo creo que esto lo pasaré ya directamente a tiesto el próximo año. Pero bueno, me quedo con eso. Ovalado y con color. Y de color así. Esmalte. La teoría dice que los árboles en estilo escoba normalmente van en macetas rectangulares y muy bajitas. Pero eso está más aplicado a la celcoba serrata, que es la escoba por antónoma. La típica. La okidachi. Sí. Este granado, aunque sea una escoba, tiene movimiento en el tronco, que no es normal. Las escobas son normalmente muy rectas, este tiene un poquito más de movimiento. O sea, que es como una escoba con unos puntos ahí como de mollogui. Y yo si fuera mío le pondría una ovalada. Pero bueno, entre la ovalada y la rectangular deberías estar siempre con un esmalte. Un esmalte, te digo, un celestón, un azulito, una cosa así, porque luego con la flor roja te va a quedar espectacular. Y cuando el árbol esté desnudo también. Sí, bueno, este cuando se ha quedado en la hoja está chulo porque tiene bastante ramificación y este ya está chulo. Este está ya prácticamente, bueno, acabado, falta de definirlo ya cuando esté en tiesto ya de bonsai. Porque bueno, de momento los tengo todos en tiestos grandes. Sí, contigo en desarrollo. Sí, sí. Y por qué no me den muchas guerras con el riego. Te entiendo perfectamente. Un pequeño matiz que te quería hacer. Normalmente los árboles que se exponen desnudos, como por ejemplo, bueno, cualquier caducifolio, ¿no? Como en el caso de este granado. O que se presentan a exposición, aunque tú no lo vayas a presentar a exposición. Pero los árboles que se presentan a exposición en floración o totalmente desnudos, se les permite también que el esmalte sea verde. Porque se supone que aunque durante todo el año quedabas este verde no luce, luego cuando tenga o la flor roja o el fruto rojo o la ramificación desnuda, es cuando el árbol se va a ver más bonito con esa maceta. Entonces el esmalte verde es una opción que te va a ir mal durante todo el año, excepto cuando tengas flores, cuando tengas frutos o cuando estés desnudo. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Buscaré algo así. Vale, voy con más. Otro granado, ¿no? Otro granado. Este es granado, pues eso, multitronco. Y este, bueno, yo siempre pienso en bajarle en altura a la mitad. No lo sé cómo lo ves. Yo en este siempre tengo esa duda de... ¿Sale en punto tengo ahí? Bueno, y... Y no sé, le veo como muy pelado por el medio y todo es verde arriba. Y la verdad que estos brotan bien, vamos. Si le pego el corte a la mitad, brotan sin problemas. Sí, seguro. Hacerlo como más pequeño, no lo sé cómo lo ves. Claro, es que si lo haces más pequeño, aparte que vas a acercar el verde a la base del árbol, los troncos se van a ver mucho más gordos. Cuanto más pequeño sea ese árbol, más bestias se van a ver los troncos, no van a parecer palitos delgados. O sea que yo sí lo veo una buena opción, siempre y cuando estuviera seguro que el árbol va a volver a brotar. Lo malo es cuando le pegas el corte por la mitad y el árbol se seca. Que no debería. Sí, pero bueno, no es la primera vez que me pasa de cortarlo y ahí se queda, sin brotar. Ya, ya. Sí, pero bueno, los granados más o menos esto, bueno, pues tiene algún brote por aquí, se le ve algún brote ahí por abajo, aquí tiene otros brotes, aquí se le ve brotes por abajo, bueno, más o menos tiene brotes que, bueno, que ya tomaré la precaución de cortar por encima de ellos y ir bajando poco a poco. No voy a bajar de golpe tampoco. Bueno, de todas formas, si la poda la haces en enero, por ejemplo, seguramente puedas meter una poda drástica a la altura que tú quieres y ya en primavera el árbol verás por donde tiene que brotar. Sí, sí, sí. Yo creo que con este yo creo que no hay problemas. Y aquí ya ves que hay, aquí hubo otro barrenador, eso es un agujero, que parece que, bueno, los barrenadores están aquí poniéndose a las botas. Sí, vale, bueno, pues este le pegaré, le rebajaré en altura a la mitad o más. ¿Este lo has hecho tú de semilla? No, no, este no es de semilla. Este, si te digo la verdad, sí, pero... Sí, no me acuerdo, realmente este no me acuerdo, donde lo cogimos de un tiesto que tenía mi tío, pero no es de semilla, vamos, este no es de los que yo he puesto de semilla. Es que es un clásico lo de plantar la semilla de la catóndale, que te salgan un montón de plantoncitos juntos. Son muy fáciles de germinar, como las semillas muy secritas, germinan en grupo normalmente. Sí, 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 no, este no. Vale, sigo. Junípero. Junípero. Vale, este junípero, pues este junípero es igual que los demás, vamos, este tendrá, lo compré hace 15, 20 años y lo metí aquí y, bueno, ha sufrido algún trasplante, pero aquí lleva. También está un poco de jao y al igual que el pino se ha ido el verde a las puntas. No sé el junípero, si corto, si sale el verde de borros por el interior, aquí ya se ve. A ver, todo el interior, está el verde a las puntas y todo el interior no tiene nada, incluso tiene ramas secas. Incluso tiene alguna rama seca como esta que, bueno, que las tendré que quitar. Entonces, no sé cómo rebajar, juntar el verde más, compactarlo más, vamos. Claro, el tema es que si tienes el verde en las puntas no puedes estar cortando para retroceder más porque en el momento que no haya verde la rama seca. Es decir, no es un árbol que tú le puedas meter una poda drástica y que brote desde dentro. Ya, o sea, que funciona como los pinos, vamos, ¿no? Como el tumbergue. Y si le quitas el verde, muere la hoja, muere la rama. Efectivamente. Entonces, lo ideal es ir a pellizquitos, pinzando, 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 para mantenerlo lo más compactito posible y de esa forma que intente moverse algo por dentro, pero no la tendría yo todas conmigo. Bueno, he visto una cosa aquí, a ver si soy capaz de hacerlo bien a la primera. A ver. A ver. ¿Me ves? Sí, sí. Mira. Un diseño que sería genial para este árbol sería si pudieras... ¡Guau! Esta curva. ¿Lo ves? Vale. Sí, sí, sí. Claro, el rollo es que eliminar toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí. Como no tenga verde un poquito aquí más adentro, te va a secar la ramificación. O sea, yo intentaría quitar toda esta parte de aquí para conseguir redondear de esa forma, pero tienes que asegurarte que hay verde atrás, ¿sabes? Sí, 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 bueno, yo creo que hay, sí, hay, sí. No está totalmente en las puntas, pero bueno, pero yo creo que hay, hasta ahí puedo cortarlo exactamente. Y el frente, bueno, yo tengo puesto este como frente, pero no lo sé. Sí, sí, ese es el frente. Tienes una rama ahí que crece hacia arriba, que yo la quitaría. Esa, esa que sube... No, no, gira lo de perfil. ¿Esta igual? No, lo de más arriba. ¿Esa puede ser? Que el nacimiento sale directamente del tronco hacia arriba, está en la parte trasera. Esa, 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 esa. Sí, sí, esta es hacia arriba, sí. Esa sería buena idea, eliminarla de ahí, hacerle un yin pequeñito y eliminarla y los grupos de verde que dejes de cubrir, pues, sustituirlo por... O sea, ramificación tiene mucha. Sería ir abriendo y quitando eso de ahí. Sí, vale. Vale, vale. Este es un pentapila. Ah. El cinco agujas. Pero, creo, creo, estoy casi convencido. Este lo compré hace 15 años, así también. Bueno, era pequeñito, así, lo metí aquí y bueno, ahora está así. Y este estoy casi convencido de que es un pentapila, sí, pero creo que está injertado en Thunbergi. Seguro. Bueno, es un clásico, en los árboles japoneses, tener el patrón de Thunbergi y el injerto de... Sí, sí, la impresión que me da, la base es mucho más rugosa, la corteza, mucho más, bueno, la base, bueno, es mucho más rugosa y luego ya es mucho más final el resto. Y bueno, casi seguro que es un injerto. Este, esto es que, bueno, leí el otro día que se podía, se podía pinzar igual que el, o sea, se podía hacer el mekiri, o el mechumi igual que los Thunbergi. Yo nunca había oído, pero el otro día no sé dónde leí que se le puede hacer igual, luego no brota en otoño, sino que vuelve a brotar al siguiente año del corte. Yo, en Taishoen, precisamente, eso está grabado en vídeo, además subido en uno de los vlogs estos de Japón, Antonio le pregunta a Oyakata por el mechumi del pino blanco y contesta literalmente, no mechumi, o sea que allí no se lo hacen. No se lo hacen. Vale, vale, vale. Vale, ya había leído y dije, algún año he estado intentado en hacerlo, a ver, a ver qué hace, porque este también, pues bueno, ya ves que lo tengo ahí desplujado y no, y no he hecho nada, no he hecho nada, absolutamente nada. Los tengo ahí todos como para meterles un día a mano, pero está ahí. Hombre, yo tú, llegado el final del invierno, cortaría de largo todo, 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 todo y seguramente empezará a brotar por atrás. Verde tienes desde el principio hasta el final. Lo que hay que evitar es que se te vaya luego el verde a las puntas y no puedas retrocederlo. Ya. ¿Este brota, hace brotación trasera el pentapila o no? Repíteme la pregunta, por favor. Si hace brotación trasera, como el Thunberghi, cuando se va el verde a las puntas ya no brota por detrás. Si tiene verde, sí. Sí, vale. Si tiene verde, sí. Si tiene la rama pelada, lo más probable es que no. Vale, vale, vale. Bueno, pues intentaré, intentaré que, bueno, ajustar el verde un poco más y darle un poco forma, porque, vamos, ya veo que está ahí despelujo. Bueno, tengo varios más, pero bueno, te pongo ya el último, que es la hora y... Bueno, hemos tenido un poquillo de retraso por mi culpa, o sea que también... Sí, sí, sí. Aprovecha un poquito. Sí, un par de ellos más rápidos. Eso. ¿Cheflera? Sí. A ver. Esta cheflera, bueno, yo no soy de cheflera, pero bueno, mi hermano le gusta la cheflera, pues cheflera. Bueno, ni sé los años que tiene la cheflera, vamos. 30 o 40 años tiene esta cheflera. Has tu entiesto y al final nos hemos metido en entiesto ahí de bonsai. Y bueno, bueno, ya ha brotado perfectamente, ha brotado, ha brotado este, ha brotado aquí. No sé si yo a cheflera se puede hacer algo especial o directamente dejarla que brote y como quede. Yo las he visto mucho en estilo como los ficus, en estilo banjan de estos con muchas raíces aéreas. Se dan mucho en... Con muchas raíces aéreas. Sí, sí, se dan mucho en Hawái y por ahí en zonas tropicales, pero yo la verdad hice una pequeñita en mini bonsai, que tenía un tronquito muy chulo y tal. Me ramificó sorprendentemente bien, pasé de alza oja compuesta rara que tiene, pero no tengo yo mucho conocimiento de esta planta para bonsai, la verdad. Sí, no, yo tampoco. Siempre, bueno, le gustó y la dejamos allá a ver si hace algo. Vale, bueno, quito este y hacemos el último. Perfecto. Bueno, este Vogue, pues, creo que es centenario. Creo que tiene más de 100 años. Bueno, lo tengo así por capas, por copas, pero tengo estas cuatro. Aquí tengo una, esta otra y dos por detrás. Que están prácticamente, no es en ruedas de molino, pero casi, casi saben de, están a diferentes alturas, pero casi me ocupan la misma. No, visto así, parece que es todo una. Sí, sí. O sea, que están todas a la misma altura. No sé muy bien cómo darle ahí, bueno, tendré que bajar alguna tras subirla, pero bueno, el problema más o menos es ese de, es que el Vogue también, vamos, lo que tiene es lo que tiene y ya no consigue ramas de eternizas para conseguir, para conseguir ramas. Y bueno, el Levari, bueno, tiene ahí, está un poco así como levantado, pero bueno. No, pero el Levari no está mal. Mira, te voy a, a ver, ves la pantalla, ¿verdad? Sí. Lo importante para este árbol sería conseguir un poquito más de continuidad en el verde, es decir, para que no sea tan bola ese diseño, hacerlo un poco. Un poco más así, luego, sí, que no sea tan plano. Claro, este de aquí, más continuado también. Vale. Este de aquí, es lo que tú dices, te quedan en planos muy parecidos. Pero las salidas son distintas. Sí, 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 las salidas son distintas, pero acaban todas a la vez allí. Claro. Y, a ver, espérate. Esta es lo que voy a olvidar. Uy, qué cosa más rara he hecho de aquí, espérate. Guau. Una cosa, sí, sería que, o sea, tal y como está, espero que fuera bastante más continuo el árbol para que no fuera, ¿sabes? Para que no queden ese aspecto de bolas. De hecho, el tronco no se debería ver ya de esta altura más o menos hacia arriba. O sea que, esta rama de aquí la puedes cruzar un poquito por aquí delante. Esta también por aquí. O sea, aunque las ramas tú veas que son así como muy pesadas, pero que ya vayan tapando, que vayan tapando el tronco. Sí, ¿sabes? Vale, 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 vale. Bueno, este llevará tiempo porque crece a su ritmo, pero bueno. Es lento, el Buxus es muy lento para engordar el tronco, pero luego a efectos de ramificación sí hace unos setos muy espesos. De hecho, se utiliza mucho para hacer figuras que si un perro, que si una jirafa y cosas así. Sí, sí, no, no, la ramificación de este cuando lo saqué de la tierra, vamos, todas las raíces finas. Yo creo que no tiene ni una raíz gorda, todo fino, fino, finas, finas. Y sin haberlo tomado, yo creo que es natural de ellos, vamos, el este. Sí, sí. Vale, bueno, pues yo creo que, aunque quedan por ahí un montón de árboles así de semilla que tengo, pero bueno, ya otra vez. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Borja, por el ratito este. Muy bien. Venga, pues, muchas gracias, un abrazo. A ti, hasta otra. Hasta luego.